Personas que debían estar llamadas a servirle al pueblo y que se supone que para eso se busca acceder al poder porque es para el servicio y de ahí es que se llama servicio público desviaron su camino y más bien se sirvieron del poder para obtener tantos beneficios, tanta riqueza como la que hemos venido mostrando en este tiempo.